Música Bueno, la semana pasada narramos una de las historias más sombrías sobre la vida de Yaloreso Bernini, ya la contamos, ya estuvimos... Pasado eso, Bernini se puso a construir dos grandes campanales sobre la fachada de la Basílica de San Pedro. Pero había un problema. Estas torres de tres pisos, esos campanales de tres pisos, tenían que empujar hacia abajo para sostenerse. Y el lugar en donde está la Basílica siempre ha sido un terreno pantanoso. Bernini sabía de este riesgo, pero sus ayudantes y consejeros, que también lo sabían, vivían adulándolo sin decirle la verdad. Le decían lo que Bernini quería escuchar. Borromini podría haberle aconsejado que no hiciera tal cosa, pero Bernini no quería escuchar los consejos del enemigo. En el mes de julio de 1641, se terminó de construir la primera torre. Hubo dos en realidad, se construyeron las dos, pero una terminó de construirse y la otra estuvo a menos. Dos meses más tarde aparecieron las grietas en la torre. Bernini, afectado por esta noticia, no come y se enferma. La enfermedad lo deja casi muerto. Y ahora las grietas están también en la fachada de la Basílica. Pero el peor es que tres años más tarde, el Papa Urbano VIII, su gran amigo, el amigo de Yoloneso, muere. Y el nuevo elegido es el Papa Inocencio X, quien se deshace de los antiguos favoritos de los Barberinis. Ahora Borromini es el artista favorito y es el encargado de investigar los problemas de las dos torres. En febrero de 1646, una comisión del Vaticano se reunió para ver qué se podía hacer con las torres. Pero finalmente el Papa Inocencio ya tenía su decisión. Quería que las demolieran a las dos torres. Y con eso ya había empezado el descenso de Bernini. O sea, quería demoler las torres al final el Papa. No obstante, Bernini seguía creando esculturas y edificios. Solo que ahora no tenía las mejores comisiones. Terminó, por ejemplo, la tumba de Urbano VIII, la Trinopapa. Hizo las esculturas de la fuente de los cuatro ríos. Es decir, la representación artística del río Nilo, el Danubio, el Ganges y el río de la Plata. En la plaza Nahona, enfrente de la iglesia Santa Inés, en agonía de Borromini. Y también hizo el monumento, el cenotafio a María Raggi. Todas estas obras son muy importantes, pero no lograron que Bernini volviera a la fama. Se necesitaba de un milagro y en 1851, Bernini lo logró. Bueno, todo en ese año, Bernini creó una de sus obras maestras, que es El Éxtasis de Santa Teresa. Todo comenzó cuando el gran vecino Federico Cornaro quería tener su capilla familiar en la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma. La familia Cornaro eligió la temática, eligió a una santa española llamada Santa Teresa de Ávila. Esta santa española tuvo lo que se llama una transverberación. Una experiencia mística de una relación entre una persona y Dios. Según Santa Teresa, ella vio un ángel, un querubín, que tenía en sus manos una flecha de oro, con fuego en su punta, y que intentó atravesarle el corazón con esa flecha. Como si fuera un cupida. Exacto. Un querubín. Un querubín, sí. Luego de investir en su corazón varias veces, el ángel sacó la flecha, y todo esto logró que Santa Teresa sintiera un gran amor hacia Dios. Sí. Para Bernini esta hora sería un gran desafío, y la continuaremos la semana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!